La Procuraduría General de Justicia del Estado puso a disposición de un juez penal al director de la Policía Municipal de Nacosari de García, Cornelio Miranda Nava, de 42 años de edad, y a un elemento de la misma corporación de nombre José Ramón López Domínguez, de 38 años, como presuntos responsables de haber privado de la vida a un ciudadano que huía después de haber participado en un accidente de tránsito. En rueda de prensa, Carlos Navarro Zuhich, procurador de justicia en Sonora, informó que los funcionarios públicos dieron muerte a Armando Olegario Villarreal González, de 32 años, al disparar en su contra durante una persecución que iniciaron para detenerlo luego del crimen, intentaron ocultar las pruebas. Las indagatorias iniciaron el pasado jueves 30 de mayo, después de que Miranda Nava reportara el fallecimiento de Villarreal González, a consecuencia de las lesiones que sufrió por una volcadura. Sin embargo, al realizar la autopsia de ley, encontraron que la verdadera causa de la muerte fue una herida provocada por un impacto de arma de fuego. Cabe mencionar que en los exámenes toxicológicos el hoy fallecido dio positivo a la alcoholemia. Aprovecho la ocasión para suplicarle, exigirle, comunicarle de cualquier manera posible a todos los elementos que como uno se encuentran en la tarea de supervisar y de vigilar la seguridad de los honorenses, que tengamos mucho cuidado en lo que hacemos. La gente exige mucho de nosotros, la gente espera mucho de las personas que los cuidamos y ojalá que este muy lamentable y muy terrible acontecimiento les sirva de escarmiento o nos sirva de escarmiento a todas las personas que tenemos el altísimo honor de cuidar la seguridad de los honorenses. Elementos de la Policía Estatal Investigadora lograron establecer que el día de los hechos, alrededor de las 16 horas, la Policía Municipal de Frontera solicitó apoyo para interceptar a un conductor que huía a bordo de una pick-up marca Dodge Ram color blanco de modelo atrasado tras haber participado en un accidente de tránsito. Fue así que Cornelio Miranda ordenó colocar un filtro de seguridad en la entrada de Nakosari, pero Armando Olegario logró evadirlo y se inició una persecución entre el ciudadano y los elementos mismos que abordaban un vehículo Chevrolet Malibu modelo 2005, auto no oficial de la corporación. En tanto se daba la persecución, el director de la policía ordenó a su elemento que disparara en contra del pick-up, haciéndolo en cuatro ocasiones provocando momentos después la volcadura del ciudadano. El mismo director de la corporación redactó el parte informativo y obligó a los elementos a que lo firmaran, aun a sabiendas de que las cosas no sucedieron como habían sido establecidas en el informe. No conforme con esto, el director de la Policía Municipal giró instrucciones para que removieran la defensa trasera del Dodge Ram y ocultar los impactos calibre 9 milímetros del arma de López Domínguez. Entiendo lo difícil que es nuestro oficio, pero en este caso no encuentro ninguna justificación para echarle la mano al camarada de oficio. No encuentro ninguna justificación para no proceder con todo el rigor de la ley para castigar una conducta extraordinariamente innecesaria como la que llevaron a cabo el director de la Policía y su elemento. Ambas personas serán sujetas a un proceso penal por los delitos de homicidio calificado contra Procuración y Administración de Justicia, así como por falsedad de declaración judicial, encubrimiento e incumplimiento de un deber legal, alcanzando una pena máxima de hasta 50 años de prisión. Gracias por ver el video.